Ay, tan bello. No, no, Patti, yo se la quiero felicitar. Porque es que a esta fiesta le quedó muy bonita, ¿verdad? Ay, sí. Marcia, no sé tan descarada. ¿Cómo así quiere, doña Patti? Oigan a esta, si yo tengo su edad mía. Ay, con un muchachito así de grande. ¿Cuántos años es que está cumpliendo? Diez añitos, que a mí me rindió. Ay, mija, sí, le rindió mucho el patino. Tengo la verdad, es que mi marido y yo hace rato que queremos encargar muchachitos. Ay, sí, tener familia, verlos corretear por todas partes, pero es que aquí entre nos, no me ha querido cuajar. Ay, yo sí le tengo la solución para eso. Ay, solo sino que se ponga una palitita de colegía y a ver que no se le quita encima. Ay, en serio, y ahí sí que baja por tu cuaja. Eso no será un fin, porque con unas lavativas de Romero sale. ¿Será? Sí, sí, sí. ¿Y este qué? ¿Se va a dejar coger la tarde? Ay, ella sí. No es que me coja la tarde, porque es cuando me sale un muchachito, igual de conversador que Nan. No, no sé parme lo que es, pero yo me aguanto uno. Yo me aguanto dos. Bueno, vamos a colocarnos serios que esta es una reunión muy seria y muy importante. Me parece que es momento de comenzar. Bueno, y hablando seriamente, ¿a vos lo que parece que hacer estas reuniones sabiendo lo que está pasando con Gerber es muy peligroso? Pues sí, peligroso sí es, Germán, pero usted no se preocupe que todavía la policía está dentro de la nómina de la organización y no solamente eso. Nosotros nos encargamos de hacer un anillo de seguridad prácticamente impenetrable. Entonces, usted por eso no se preocupe. Lo que sí es que es la última vez que nos vamos a poder dar el lujo de estar aquí reunidos toda la patota junta. Entonces, aprovechemos, por favor. Y con nuestro amiguito Marcos Herbert fue allá preso en los Estados Unidos. Ahí sí se nos volteó la torta. Porque ahora el gobierno sí se va a poner a extraditar sin necesidad de ningún tratado. O sea que sí. Ahora sí se nos van a venir encima. Pues yo me imagino que por eso es que estamos aquí, para decidir cuál es nuestra próxima movida, ¿no? Hombre, Ramada, pues la verdad yo he estado pensando y a mí me parece que en este momento para nada conviene que nosotros le sigamos metiendo. Hombre, pues a mí me parece lo más sensato. Porque es que tan importante, hermano, lo que estamos creando es odio y resentimiento de la gente. Y lo que menos necesitamos en este momento son broncas. Exactamente. Entonces, en vista de que el mariachi y yo hemos sido las personas que más plata le hemos invertido a esta guerra, nos parece importante y nos parece que llegó el momento de que cada uno de ustedes se meta la mano al bolsillo. Ah, no, Pablo, es que ahí sí pasa. No, y no, que os digas. Y nosotros hacemos una vacación, ¿no, muchachos? Nosotros metemos la plata para lo que siga. Muchísimas gracias, Rillano. Y mariachi, de aquí, el primo Gonzalo han tomado la decisión de que vamos a pedir un aporte de una módica cuota de 500.000 dólares por cabeza. Pablo, pero 500.000 dólares. Le parece mucho. Se le va a subir al millón. Y si le está yendo tan mal, ¿quién puede acompañar al señor comediante? No, bueno, bueno, 500.000 está bien. Las mismas mañas de Gonzalo. Estás amarrado. ¿Qué culo de chorizo? ¿Y saben qué, verdad? Que a mí a veces me encantaría ser invisible. En serio, para meterme allá donde están los hombres hablando, que no me vean. Y yo puedo escuchar todo lo que dicen. Por ejemplo, a ver, ¿a ustedes no les encantaría saber qué es lo que tanto parlotean allá de esos hombres? Ah, pues sí, ¿no? Pues, ¿cómo así? ¿Ustedes no se imaginan de qué están hablando de ellos? No, 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 no. ¿Es serio? No, 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 no.